Bueno, estamos con David Fondarellas, nuevo fichaje del Unión Sur Yaisa. Bueno David, en primer lugar, bienvenido. ¿Qué es lo que te ha hecho decidirte por el Unión Sur Yaisa? Bueno, primero de todo, muchas gracias. Y nada, al final fue una cosa sencilla. Yo recibí la llamada hace pocos días del club, entonces yo estaba esperando una buena oportunidad para volver a disfrutar partidos y a competir y, joder, el Yaisa está muy bien y creo que he hecho un acierto viniendo aquí. Bueno, ¿qué sabes del club antes de llegar? ¿Qué noticias tenías de la entidad? Bueno, realmente el Yaisa lo conocí más bien el año pasado cuando disputamos el campeonato de tercera ref. Al final lo conocía poco, es verdad que anteriormente fue en una pretemporada aquí un torneo con la Palma Atlético, pero se lo tenía poco conocido. La verdad que el año pasado me pareció un equipo muy bueno. Nos costó mucho aquí sacar el punto que al final conseguimos, pero mira, al final el fútbol es justo y nos hizo ascender a los dos. Bueno, cuéntanos un poquito, para aquel que no sepa cómo juegas, cuéntanos un poquito sobre ti como futbolista. Bueno, al final la afición mejor que nadie va a ponerme lo que ellos crean de cómo soy, pero bueno, me siento un jugador muy sacrificado, muy humilde, que da todo por el equipo, que le gusta siempre ayudar a los compañeros y si bien técnico con balón y que le gusta mucho jugar bien el balón con el pie. Posición lateral izquierdo, pero no sé si te puedes mover en alguna demarcación más. Sí, bueno, la principal es lateral izquierdo, pero sí que es verdad que a lo largo de los años también he jugado algunas veces de extremo, algunas menos me ha tocado también de central, pero bueno, mi posición preferida y en la que más rindo es lateral izquierdo o carrilero. Bueno, el tiempo este desde que saliste del Tenerife hasta ahora, ¿qué ha sido de David? ¿Qué has estado haciendo? Bueno, yo estuve buscando también opciones porque tuve la intención de salir al extranjero, luego me quedé ahí un par de veces bancado de malas maneras, pero estuve entrenando, estuve entrenando con un equipo de segunda red, con Silvada Lona Futur, muy agradecido también al entrenador Sergio Escobar que me recibió y me dio la oportunidad de seguir entrenando en un equipo de muy buen nivel y luego sin parar de trabajar, mejorando mis carencias y esperando que llegas a la oportunidad. O sea que físicamente estás para jugar ya contra el Real Madrid este próximo domingo. Sí, el míster así lo considera, yo estoy disponible desde el día uno. Bueno, pues nada David, muchísima suerte y nada, a por todas. Perfecto.